presidente de irán y localizable tras un accidente de helicóptero la razón de la emergencia fue por causa de la niebla y que ahora mismo varios equipos de rescate se dirigen a la zona irán emprendió labores de búsqueda este domingo en el noreste del país para encontrar un helicóptero en el que viajaba el presidente ebrahim raizy que sufrió un accidente anunciaron altos cargos y medios oficiales ha ocurrido un accidente con el helicóptero que transportaba al presidente en la región de hofa en la provincia occidental de azerbaiyán oriental indicó la televisión estatal sin embargo las condiciones meteorológicas desfavorables dificultaban estas labores indicó el ministro del interior amed baidi a la televisión estatal llegar a la zona del helicóptero puede tomar tiempo añadió el lugar en cuestión se ubica en el bosque de ismar cerca de la ciudad de barzagan la televisión estatal difundió imágenes de varios miembros de la media luna roja iránica caminando entre una espesa neblina también emitió imágenes de fieles orando por la salud del presidente en varias mezquitas incluyendo la de la ciudad santa de masihad en el noreste localidad natal de raizy el aparato accidentado formaba parte de un convoy de tres helicópteros en el que viajaba la comitiva presidencial dos de ellos aterrizaron sin problemas en tabris en el noroeste de irán pero no el helicóptero en el que iba raizy de 63 años la agencia de prensa oficial irna informó después de que raizy así como el ministro de relaciones exteriores josein amir abdoyayan se encontraban entre los pasajeros del aparato junto con el gobernador provincial y el principal imán de la región irna apuntó que más de 20 equipos de rescate completamente equipados sobre todo con drogún si perros de rescate fueron enviados al lugar por su parte el vicepresidente iraní mohammad mohber abandonó terán por la tarde rumbo a tabris junto a varios ministros según el portavoz del gobierno junto al presidente de azerbaiyán raizy se desplazó este domingo a la provincia de azerbaiyán oriental donde inauguró una presa junto al presidente de azerbaiyán y la mahaliyeb en la frontera entre ambos países durante una rueda de prensa conjunta expresó de nuevo su apoyo a los palestinos en la guerra en la franja de gasa entre jamás e israel pensamos que palestina es la primera cuestión del mundo musulmán estamos convencidos de que los pueblos de irán y de azerbaiyán continúan apoyando a los pueblos de palestina y de gasa y que detestan al régimen sionista declaró irán lanzó un ataque inédito el 13 de abril contra israel con 350 drogúns y misiles la mayor parte de los cuales fueron interceptados con la raizy una yatola de 63 años es presidente de irán desde 2021 considerado como un ultraconservador fue elegido el 18 de junio de 2021 en primera vuelta en unos comicios marcados por una abstención récord para unas presidenciales y en ausencia de ningún rival de peso siempre aparece tocado con un turbante negro y vestido con un largo abrigo religioso sucedió al moderado hassan rohani que lo había derrotado en las presidenciales de 2017 que tras dos mandatos consecutivos no pudo volver a concurrir raizy salió reforzado de las legislativas celebradas en marzo que fueron las primeras elecciones organizadas a nivel nacional desde el estallido del movimiento de protesta que sacudió irán a finales de 2022 a raíz del deceso de más amin que murió tras haber sido detenida por no respetar el código de indumentaria que rige la república islámica tras los comicios de marzo el presidente iraní se mostró satisfecho por el nuevo fracaso histórico infligido a los enemigos de irán tras los disturbios de 2022 nacido en noviembre de 1960 raíz hizo el grueso de su carrera en el sistema judicial antes de ser presidente fue fiscal general de teherán y fiscal general del país raíz y figura en la lista negra de eeuu de dirigentes iraníes sancionados por washington que lo acusa de complicidad en graves violaciones de los derechos humanos algo que las autoridades de teherán rechazan